El director de la Comisión Estatal de Aguas aseguró que es necesario seguir trabajando, sí, para tener más agua, y señaló que también se tienen que tomar en cuenta factores como el de la sequía. ¿Qué vamos a hacer con lo de la sequía? Es una gran pregunta, porque ustedes bien saben, es uno de los fenómenos meteorológicos extremos que nos azotan año tras año. Y en estos últimos dos años, ha sido el más terrible de los últimos 89 años, y no veo claro cómo le vamos a hacer, y no está plasmado, al menos en este documento. Tendríamos que incorporarlo, porque la sequía es un fenómeno silencioso, que ustedes saben, en este año tuvimos más de mil centros de población sin el acceso al agua. Ya no digamos al agua potable, sin el acceso al agua. Entonces, es algo que tenemos que incorporar.